En otras noticias, el despecho llevó a un hispano a tratar de vender a la bebé de su novia en una página de Internet. Desde Nueva York, Nayeli Chávez-Gret tiene los detalles de esa insólita venganza. Veamos. Paul Márquez se declaró no culpable de poner en riesgo el bienestar de un menor de edad luego de que presuntamente intentó vender a la bebé de su novia por 100 dólares en el portal de Internet Craigslist. De acuerdo con las autoridades, el joven de 22 años, quien se presentó hoy en la corte en muletas por un accidente no relacionado con este caso, confesó que estaba celoso de que su novia le prestara más atención a su pequeña hija de dos meses que a él y por eso buscó vengarse. A los vecinos del joven de origen puertorriqueño les parece increíble la historia. Que sean dementes porque ninguna persona que haga una cosa así tiene que estar enfermo. Por un par de años que le van a tirar allá adentro. Hay gente que tiene hijos allá en la cárcel. Aunque en la puerta del lugar donde vive Paul con su madre nadie respondió, un vecino salió en su defensa. Que nadie puede hallarse nada grande, pero ellos son buenas personas. Según la policía del condado de Staten Island, el anuncio donde Paul incluso puso fotografías de la menor en la sección infantil de Craigslist provocó la sospecha de un par de usuarios que denunciaron la descabellada oferta. En este portal es bastante común ver avisos inusuales, como por ejemplo, este hombre que dice busca mujeres para visitarlas en sus hogares únicamente para abrazarlas u otra que quiere encontrar a alguien que le lea cuentos. Pero la venta de un bebé, sin dudas, supera todas. Márquez permanece detenido bajo una fianza de mil dólares y de ser hallado culpable podría pasar hasta un año en la cárcel. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, primer impacto.